Buenos días, mi nombre es Daniel Herrera, soy el jefe de Sistema Operativo del Metro Medellín. La madrugada de hoy tuvimos una novedad en la vía férrea, lo cual nos lleva a iniciar el servicio comercial entre las estaciones Caribe Estrella, Estrella Caribe, debido a que la novedad que les menciono se nos presenta entre las estaciones Tricentenario Caribe. Hacemos un llamado a todos los usuarios para que conserven la calma, estén muy pendientes a todas las indicaciones del personal Metro, y nos ayuden a respetar como siempre las normas del usuario para tener entre todos una mayor coordinación y una mejor prestación del servicio comercial. Con el área metropolitana hemos activado nuestros planes de contingencia con buses para que en las estaciones afectadas, en las cuales no tenemos servicio, se pueda dar la continuidad o la prestación del servicio mediante todas las rutas de buses. Como les menciono, ya con el área metropolitana coordinamos estos planes de continuidad. Actualmente nos encontramos evaluando la situación en el sitio con las dependencias involucradas y les estaremos informando por todos nuestros medios, por todos nuestros canales, el desarrollo de la operación y el tiempo estimado para atender la novedad. Muchas gracias.